La policía metropolitana capturó en Montería a un hombre conocido con el alias de Julio Rincón o el profesor presunto cabecilla del Frente 18 de las FARC. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el capturado había hecho parte de las negociaciones con el gobierno nacional en San Vicente del Caguán durante el gobierno del expresidente Pastra. Alias Julio Rincón, quien llevaría por lo menos 30 años en las FARC, se dedicaba en la actualidad a la movilización de masas en contra de las políticas de Estado. Las investigaciones para la captura de uno de los más antiguos militantes de las FARC se iniciaron en Medellín hace varios meses. Los agentes de la policía metropolitana llegaron hasta la vereda Toledo II de Montería, Córdoba, en donde fue capturado alias Julio Rincón o el profesor, quien por 30 años ha hecho parte de ese grupo subversivo. La actualidad estaba organizando el movimiento de masas, apoyo logístico a varios frentes, se le adelanta un proceso y es capturado por rebelión. Alias el profesor ya había sido capturado en Bogotá en el año 2000, cuando dirigía las llamadas milicias bolivarianas en esa ciudad. Incluso hacía parte de la lista de los canjeables para un posible intercambio humanitario. En el 2005 volvió a la vida delictiva en el Frente 18. Todo el tema del Bajo Cauca, especialmente con todo ese tema de las protestas, con el tema de la erradicación de cultivos, el tema de minería ilegal y el apoyo logístico a este frente. Durante la captura fueron incautados tres teléfonos celulares, se dice documentación de asociaciones campesinas del Bajo Cauca y algunas relacionadas con extorsiones realizadas a mineros de la zona.